Señor muchachos, Valentín de la Sierra, dale fuerza que los lanzadores ya están lindos. Fuerta mi caporal de mi caballo con oce de corral, es el Valentín de la Sierra. Fíjalo, ese es José Aguilar Mulecio, se avienta primero, vamos a ver regalo, vamos a ver muchachos. Eso, oídense, 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 oídense. Ahí es el que sale, y ahí está el que sale el sol, un campo a acomodar terreno. Ahí es, el que sale el sol, eso es José Aguilar. De derecha a izquierda, amarrado, a cabeza de silla. Por si Aguilar Mulecio. Aquí está el amigo José. Tranquilo, ya me regazo, pues. Venga el fial, gallo. Venga el fial, lazo. Esta es huelga. Ahí va el fial, Paco Friaco. Paco a pie de rojo. Huesco, huesco, huesco. Huesco, muchachos. Muchachos y el otro. Se va. Gracias por ver el video.